Y la historia empieza así. Emma acaba de mudarse a una nueva casa. A Emma le encanta su nuevo cuarto. A Pickle le gusta mucho el patio. Y a los dos les agrada la nueva casa. Pero Emma no tiene amigos, ni uno. En la casa de al lado vive una niña de la edad de Emma. Emma oye cuando la mamá la llama. Frida, es hora de almorzar. Estoy jugando con Percy, contesta Frida. Emma se queda mirando y siente ganas de jugar también. Al día siguiente, Emma se sienta en los escalones del porche a comer un bocadillo. Se imagina un bocadillo hecho de amigos. Un amigodillo. Ve que Frida también está sola. Construye un castillo. Emma mira a Frida y Frida levanta la vista en dirección a Emma. Quizás debo sonreír, piensa Emma. Emma lo intenta una y otra vez, hasta que consigue sonreír. Frida le devuelve la sonrisa. Pero continúa construyendo su castillo. A lo mejor debo preguntar, piensa Emma. Hola, me llamo Emma. ¿Puedo jugar? Claro, contesta Frida. Emma levanta una pared y Frida una torre. Pero ninguna de las dos dice nada. Quizás la puedo ayudar, piensa Emma. Aquí tienes una pieza para la torre, le dice. Frida asiente. Y comienzan a construir juntas. Pero todavía en silencio. Quizás debo compartir, piensa Emma. ¿Quieres uno de mis juguetes para tu castillo? Pregunta. Frida contesta que sí y sonríe. En ese momento llega Percy. Mira, dice Frida. Tenemos una nueva amiga. Emma, Percy y Frida juegan juntos hasta que el papá la llama. Emma, ven a terminar tu bocadillo. Entonces Frida se pone a un lado y Percy al otro. Y la abrazan. Este es el mejor amigodillo del mundo. Este es el final de la historia. Y recuerda que cuando estás haciendo amiguitos, trata de utilizar el gesto de la sonrisa. De preguntar, el gesto de ayudar. Y el más importante que es el gesto de compartir. Hasta pronto.